En un mundo lleno de violencia, lleno de mala onda Necesitamos más irenes pa' que la gente despierte y vea la realidad Escúchelo Aire, Aire, Aire Everybody's feeling Aire Siento como calor en prensa, cete, viva Everybody's feeling Aire Rota con la nota de mi melodía Vente conmigo y traje a tus amigos que todos juntos quemamos la pista Everybody's feeling Aire Mi miedo ni demonio no hagan la tormenta Para todo aquel que necesite algo que le resultite y la monotonía le quite yo traigo mi flow Para todo aquel que ya probó y ahora repite Bienvenido de nuevo al convite de música pa'l corazón Para todos aquellos que se fueron pero con nosotros siguen estando También va dedicada mi canción Para que unidos prendamos fuego a todo aquello que no es bueno en el vuelo Aire Siento como calor en prensa, cete, viva Everybody's feeling Aire Flota con la nota de mi melodía Flota con la nota de mi melodía Vente conmigo y traje a tus amigos que todos juntos quemamos la pista Everybody's feeling Aire Mi miedo ni demonio no va la tormenta Cause I wanna make you happy, wanna make you feel high Aire Cause I'm bringing you sweet music, fire and goodbye Siren es Confidentes Rejoys, enjoy, send your fears away Everybody's feeling Aire Let your body flow, free up yourself Positividad Persíguela y cuídala pues esa es la verdad Cantó para más siren es para la sociedad Reemplaza la tristeza con la felicidad El fuego te dará toda la inmensidad Toda la pureza y el amor que Dios nos da Siempre permanecerá hasta la eternidad Escucha lo que canto porque te inspirará Para subir a otro nivel de la realidad Abre tus ojos que la luz del sol te guiará Te enseñará lo que crea fuerza de voluntad Airene es esta medicina pa' poder crear una nueva igualdad Yeah, 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 yeah Airee Siente como el calor empieza a hacerte vibrar Everybody's feeling Airee Rota con la nota de mi melodía Airee Y contra ya tus amigos que todos juntos quemamos la pista Everybody's feeling Airee Ni miedo ni demonio no pa' la tormenta no Para todo aquel que necesite algo que le resucite y la monotonia le quite yo traigo mi flow Presente en la lucha para mejorar al mundo que con tanta agarra y goma necesita inspiración Para todos aquellos que se fueron pero con nosotros siguen estando también va dedicada mi canción Airee Yo vengo cantando con si sacarme que queremos más Airee 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 Gracias.